Me siento solo y sin tu amor No me he podido contener para decirte lo que siento Que ya no aguanto esta soledad Estás muy dentro de mi alma y dentro de mi pensamiento No te puedo olvidar, me voy a mí Quiero sentir el calor de tu cuerpo junto a mí Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho Vuelve a mí, date cuenta que sin tus besos voy a morir Vuelve a mí, vuelve a mí, tú bien sabes que estamos ellos uno para el otro Vuelve a mí, vuelve a mí, que te necesito Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho Vuelve a mí, vuelve a mí, date cuenta que sin tus besos voy a morir Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, que te necesito Vuelve a mí, vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho